El mismo fin de semana en que realizábamos el informe, dos jóvenes murieron en Durazno corriendo picada del motos. Buscamos al sector político. Los ediles del Frente Amplio declinaron dar declaraciones. Los representantes del Partido Nacional y Partido Colorado señalaban lo siguiente. Lo denunciamos en tres oportunidades el año pasado en la Junta Departamental. Hay una gran omisión por parte de las autoridades con nombre y apellido. El municipio que tiene su jurisdicción empezando por el nivel más bajo de escalón jerárquico, la propia Intendencia a través de la División de Tránsito, de Planeamiento y naturalmente el Ministerio del Interior. Usted fíjese que se refaccionó lo que es el Parque El Jaúel y no solo se desarrollan las picadas dentro del perímetro de la pista, sino que la adrenalina provoca que salgan, que recorran las calles internas y que incluso ingresen al propio parque con el peligro que hay allí de niños y de adultos disfrutando de las características de ese lugar. Aquí hay déficit por todos lados. Hay un déficit educativo fundamentalmente de la irresponsabilidad de cada uno de los muchachos que abordan ese deporte, digamos, como riesgo. En segundo lugar, una irresponsabilidad de la familia, que muchas veces no solo no previene estas cosas, sino que va a pasar la tarde a mirar cómo sus hijos están al filo de la navaja corriendo riesgo su vida. Ausencia total de controles. Es un predio municipal. No hay inspectores municipales. No hay policía que controle, no hay bomberos, no hay una ambulancia, no hay un servicio médico. Entonces, este es un tema que hay que abordarlo con responsabilidad. Yo creo que acá hay un gobierno que prefiere no meter el dedo en la llaga porque cuida votos en vez de cuidar vidas.